Música Una vez yo llego a la casa y le digo, papá, ¿sabes qué? Y mamá, voy a ir a jugar un torneo con la selección de Antioquia a Bogotá, un sub-23. Me dijo, ¿y usted cómo llegó por allá? Y yo, papá, usted sabe que yo aquí salgo, yo, por ejemplo, los sábados en Bello, yo salía a las 8 de la mañana, por ahí con 4 o 5 uniformes, en una tulita que cuando nos daban tula, iba y jugaba en un partido en un lado, usted terminaba y me iba para otro, y yo todo el día era en la calle los sábados. Ah, mijo, qué bueno, y ahí me acompañaron a ese torneo, sus-23, mi papá y mi mamá a Bogotá. Música